Primero, aclarar un tema, un tema importantísimo, ¿no? Es un problema no solamente nacional, es un problema mundial el tema de plásticos y también aclarar de que no estamos tratando y a veces viene una defensa al plástico como que está una ley que a todos los plásticos quiere afectar, ¿no? Solo estamos hablando del plástico que más problemas trae en este momento en el mundo y que es el tema de plásticos de un solo uso, ¿cierto? Entonces, eso primero, como aclarar, estamos totalmente que tenemos que tener una normatividad. Pero yo voy a hacer una presentación, no sé si puedo compartir la pantalla. Si me dejan compartir la pantalla, por favor. Está en el uso de la palabra el asamblista por Pichincha, Mauricio Proaño, quien ha solicitado que se permita realizar una exposición, difundir algunas láminas para poder sustentar además su intervención. Yo tengo una complicación en la propuesta de la ley porque cuando se genera un tema de contaminación se tiene que ver desde lo que es producción, distribución, uso, ¿no? Porque si no se tiene todo ese concepto o se beneficia a alguien o el problema viene en que se deja a medias un tema que tiene que ser en conjunto de todos los actores de la cadena. Cada vez más las personas que rechazan el viejo discurso de que los plásticos de usar y tirar son irreversibles y que considera que se depende de cada uno de hacer los cambios en su vida diaria para resolver esta epidemia plástica. Se debe exigir a las empresas que producen que se responsabilicen de sus actos y adopten medidas firmes al respecto. Hay que actuar y frenar la contaminación por plástico pidiendo que se frene la producción de plástico de un solo uso, que es lo que genera un problema. Esto dice un informe de las Naciones Unidas. Yo quería enfocar un poco en este tema porque no encuentro en la ley nada claro sobre esto. Solo hablan de distribuidores y de los consumidores. Eso ya nos pasó en el tema de plaguicidas, ¿no? En el plaguicidas, cuando comenzamos el trabajo ambiental, temas ambientales del 98, que estuve en los grupos ambientales, se decía que el plaguicida no es el problema. Que el problema es el uso, la capacitación que no se le da a la gente, la protección que debe tener la gente para el uso de plaguicida y plaguicida seguro. Bueno, pasaron los años y nos dieron la razón de que el problema no era el protegerle a la gente, el problema no era educarle a la gente, el problema era de retirarle al contaminante como un principio básico de salud. Cuando se habla de los mismos gráficos que presentaban muchos compañeros asambleístas, sí, es impresionante el crecimiento de los plásticos. Habla de 300 millones y en este caso, en especial, los polímeros de un solo uso. Entonces, si queremos reducir, para hablar la palabra reducir el plástico, si vemos un incremento del volumen de producción de plástico, especialmente de un solo uso, bueno, la solución es reducir el volumen de producción de plástico de un solo uso. Creo que esto es lo que se pretende, se pretende reducir, entonces hay que ir al tema de volumen. En la ley, uno no encuentra ningún tema de reducción de volúmenes. Entonces, el mismo gráfico que se presentó anteriormente, la estrategia no solo debe ser reciclaje, reutilización. Cuando uno revisa y podemos rompernos la cabeza que hay que ser todo reciclado, todo tema, apenas en el mundo, el 9% de todo el plástico se ha reciclado. El 9%. El 79% se manda a botaderos, a basureros, se desecha el medio ambiente. Entonces, si es un número tan grande, casi el 80%, yo creo que uno de los temas importantes que debe enfocar la ley es el tema de la reducción de los volúmenes y producción de plástico. Pero en la ley, el sector donde produce el plástico casi no tiene ningún problema, porque lo que dice es que si fabrica o importa el plástico y que si está en una reserva ecológica, eso no le permite. Pero claro, si está fuera de la reserva, no tiene ningún problema. Por eso creo que la ley no responde al principio de responsabilidad extendida del productor. Eso está dentro de lo que es la economía circular. Un principio de responsabilidad compartida, dice la gestión integral de residuos de material de plástico de un solo uso, implica una corresponsabilidad social. Requiere que la participación conjunta de todos los actores del ciclo de producción, consumo y desecho. El principio de responsabilidad extendida del productor implica la corresponsabilidad que tienen los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes y prestadores de servicios y otros que en su actividad utilizan materiales de plástico de un solo uso. Cada uno debe asumir completamente su responsabilidad social y ambiental respecto al ciclo de vida completo de los productos y los envases. Eso es la reutilizar, reparar, que es lo que se tiene, que no encuentro con claridad en la propuesta de ley. Y existía en las políticas para la gestión integral de plásticos en el Ecuador en el 2014, que es lo que decía la doctora que estuvo en la Comisión General, ya existía este principio. La responsabilidad extendida del productor. Claro, en la ley se retira eso ya. Ya no existe ningún argumento, no existe ningún indicio de lo que es la responsabilidad extendida del productor. Eso habría que aclarar, porque si estamos viendo producción, distribución y uso y consumo, debería también estar un actor principal, que es el que produce este plástico de un solo uso. Si hablamos de reducción progresiva de los plásticos de un solo uso, se entiende disminuir la cantidad progresivamente en el tiempo, el volumen de plástico de un solo uso. Hablaban que hay 500 mil toneladas de producción de plástico anuales, que se importó cerca de 373 mil toneladas de plástico, que tenemos un per cápita de 20 kilos por persona al año. Y la consultora Euromonitor Internacional afirma que el país no existe un sistema de reciclaje que soporte semejante tensión. O sea, casi mil millones de toneladas, ¿no es cierto? Mil millones de toneladas que se da en el país con importación y con producción. Es imposible con la tecnología que tenemos que se rente a lo que es el reciclaje. Entonces, si no va a haber esa posibilidad, va a ser mal la contaminación. Y por eso creo que una de las metas que debe tener la ley es reducir la cantidad producida de plásticos de un solo uso. No estoy hablando de todos los plásticos. Entonces, la reducción de plástico de un solo uso debería dirigirse a la disminución del volumen de la producción e importación de plástico de un solo uso. Y eso va a decir, no, es que solo aquí es otra realidad, ¿no? Y que en otros países no se hace eso. Pues hay varios ejemplos del Parlamento Europeo. Ya habló de prohibición de la, para, para, de prohibidos los plásticos de un solo uso en el 2021. Se prohíben en el 2021 y, señores, baja el volumen de producción en, en todo el, en Unión Europea. Y ahí habla, y está muy claro en los plásticos cuando habla, tiene objetivos de reducción del consumo. Y es cierto, educación, capacitación, hay que ir a los GATS, hay que ayudar a los GATS también para que sigan haciendo su trabajo. Algunos bien, algunos mal, pero hay que seguir haciendo eso. Pero también habla de obligaciones de los productores, que eso no encontramos en la ley. En Francia lo mismo. Ahí se amplía el principio de que contamina paga, de forma que el fabricante o distribuidor de un producto deberá hacerse cargo de su recuperación una vez termine la vida útil, etcétera. Pero en la ley solo se prohíbe comercialización de bolsas y envases plásticos de un solo uso para bebidas, alimentos de consumo, en parques nacionales, áreas protegidas, o así no está ahí, no hay problema. El uso de bolsas o envoltorios de plásticos de un solo uso para entrega de publicidad es del consumo. Fabricación e importación, que habla de distribución, comercialización, entrega y uso, pero ahí cuando se prohíbe la fabricación se dice de sorbetes plásticos de un solo uso. O sea, nuevamente no es el tema de reducción de volúmenes. Que no contengan porcentaje mínimo, pero si tienen el concentaje, siguen las fundas, los plásticos de un solo uso utilizándose. Creo que varios temas importantes que se deben dar. Por eso yo creo, el mismo dibujo gráfico que se ponía de Naciones Unidas, que explica, la ley queda en reutilización, no queda en más, no llega a prevención. Prevención es no producir para no contaminar. Esa es la prevención y en eso no está en ningún momento en la ley. Creo que es una ley valiosa, que creo que habría que pulirle más, que creo que tenemos que defender este tema, pero con ciertos criterios que si yo digo en los principios, yo debo cumplir en la ley. En la propuesta original que yo mismo firmé, que yo apoyé, se decía el objetivo reducir, eliminar, racionalizar, reutilizar, reciclar. Y tenía un fin. Y el fin, en el artículo 3 decía, eliminar la cantidad, gestionar el uso, reducción de la generación, prohibición de las fundas plásticas de un solo uso. Pasa al primer debate, se terminan muchos verbos y comienza solo, pero hay que regular, hay que hacer reducción, hay que hacer reemplazo. Y se terminan los fines y se ponen objetivos de reducir progresivamente, incentivar la reducción, prevenir la contaminación. Y vamos al segundo debate, en donde ya queda, hay que regular no más, reducción progresiva sobre el uso y consumo. No dice de la producción, reutilización y reciclaje. Y los objetivos que se ponen en la ley son los mismos que en el primer debate se pone. Entonces, en ninguna parte, después yo mismo hice la ponencia de que deberían estar todos los actores de la cadena, tienen que estar aquí, recibiendo estímulos, sí, pero también aportando si hace una contaminación y produce un producto que luego cuesta al Estado retirar de las playas, nos cuesta a la gente, al municipio hacer todo ese tema de cosas. Todo el mundo tiene que aportar. Por eso, ¿cuáles son las soluciones reales que no están en la ley? Prohibiciones y limitaciones por parte de los gobiernos con respecto a los volúmenes de productos plásticos innecesarios y perjudiciales. No está en la ley. Establecer normativas y estrategias de responsabilidad ampliada del productor para que empresas y fabricantes se responsabilicen de los daños que causa el plástico en el medio ambiente y se les obligue a responder en todo el ciclo de vida de los costos reales de los productos. El abandono progresivo de la producción y el uso de productos de plástico de un solo uso, porque después van a decir que se está explicando que es para todo el plástico y sabemos de importancia que tiene plástico, de un solo uso y productos de usar y tirar por parte de las empresas. Las prohibiciones de plástico de un solo uso pueden ser un paso hacia políticas más comprensivas que apuntan a reducir la generación de residuos plásticos y reemplazar plásticos de un solo uso con alternativas más sostenibles y más económicas. En resumen, para esta ley unos producen elementos contaminantes y los otros son los que pagan su limpieza. La ley enfrenta este problema desde la oferta y no solo apunta, solo apunta a los consumidores, es decir, a la demanda. Cuando una ley debe enfrentar en todo el proceso para mayor efectividad, es decir, desde la producción, comercialización y uso, de forma más responsable y con mucha equidad para la sociedad. Por eso creo que siendo un tema importantísimo, siendo un tema que tiene relación con contaminación, con cambio climático, etc., tiene que tener también esta integralidad de todos los actores de que produce el plástico, que es el elemento contaminante, que tiene que aportar también a la sociedad. ¿Por qué no las empresas formen el fondo de investigación para que las universidades logren tener mejores productos y hacer más investigación? ¿Por qué no las empresas también trabajar en el tema de mejorar la capacitación a la gente? Y ir reduciendo su producción de plásticos de un solo uso, que creo que al bajar el volumen, estaríamos bajando la cantidad de plástico que va a los océanos, bajando la cantidad de plástico que va en los ríos, bajar la cantidad de plásticos que está en los cuerpos humanos, en la nieve, como dicen muchas de las personas. Así que creo que la ley debería tener una actitud un poco más importante y cubrir a todos los elementos de la cadena. No pensemos que solo una parte tiene que cubrir lo que una persona produce una contaminación y los demás tienen que hacer el esfuerzo de limpiar. Tienes que todos ponerle el hombro y las empresas también tienen que aportar, tienen que aportar que no están en ninguna parte de la ley porque uno de los productos que ellos realizan es el problema de este problema de plástico de un solo uso en todo el mundo. Muchas gracias. A usted, asambleísta. Buenas noches. Tiene la palabra la asambleísta Teresa Benavides. Escuchábamos la intervención del asambleísta por pichincha Mauricio Proaño en este segundo debate del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. Una nueva participación se trata del asambleísta por Manavides.